¿Qué sucedió en el día de hoy con esta medida de la cruz? En el día de hoy, precisamente se estaba conociendo la medida Azdiki y Joel de la Cruz y fue aplazada para el próximo martes a las 2 de la tarde, ya que su defensa técnica solicitó que les notificáramos las diferentes querellas que hay en Constitución y Atorcivil, así como también para él depositar los medios que avalan los presupuestos que supuestamente él tiene para evitar, tratar de evitar una medida de prisión, como es lo más lógico que pasa en el caso de la especie. Por eso fue aplazada para el próximo martes a las 2 de la tarde.